Este vídeo está patrocinado gracias a nuestros amigos de Men4Sun, una empresa líder en el sector con más de 50 años de antigüedad que siempre están preparando los mejores productos de cosmética y de higiene para nuestras mascotas para cuidar no sólo que tengan unos acabados espectaculares, sino que tengan su salud perfecta a nivel del pelo, de la piel y cuidando siempre del bienestar animal. Recuerda, Men4Sun, la marca amiga de la mascota. Hola familia, ahora ya estamos aquí con mi amigo Tatu en la segunda parte que ya os prometí y lo prometido de deuda la segunda parte de este arreglo un poco más avanzado, es decir, un arreglo más allá de la manita, los ojitos, el culete, la tripa bueno, pues vamos a hacer un arreglo en el que vamos a mantener el manto con el largo que tiene pero vamos a trabajar cortito, definido, tanto la parte de delante, barbas, como la parte de atrás del culete bueno, ahora os voy a explicar todo a todo detalle como siempre y antes de ir con el tema y el asunto principal del corte de mi amigo Tatu que quiero deciros que os suscribáis por Dios, encendáis la campanita, deis me gusta, comentarnos y todas esas cosas de verdad que nos hacen felices, vamos, como si nos ponéis un piso, eh porque es la manera de poder seguir subiendo vídeos tan chulos y mejores tratando de que cada vez subimos mejores vídeos para vosotros, eh, gracias a vuestro apoyo así que nada, vamos, Tatu, diles, vamos ahora ya con el vídeo bueno, pues ya estamos aquí con Tatu y vamos a ir a ese arreglo avanzado que os comentaba bueno, lo primero vamos a empezar a trabajar lo que es el perfil delantero, toda esta zona y la zona de mejillas, ¿vale? que luego ya uniremos lo primero vamos a pasar y vamos a trabajar todas las partes de máquina y luego os explicaré para qué, porque al no tocar el manto, eh, debemos unir las zonas que hemos pasado como máquina con la tijera de esculpir pero bueno, eso lo vemos luego vamos a lo primero, aquí, con las mejillas vamos aquí, desde la mejilla, fijaros tenemos comisura exterior del ojo, un poquito más atrás desde ahí va a salir a ese punto va a salir una línea, eh, que va a buscar el mismo punto del lado contrario, ¿vale? de modo que de esa línea hacia adelante saldrá la barba de la línea para atrás en este caso irá cortito vamos a ir primero con una 7F y vemos, siempre es preferible utilizar una cuchilla un poquito más larga ¿vale? para que si vemos que admite poder meterlo más cortito bueno, pues podemos apurar pero bueno, vamos a iniciar y vemos cómo reacciona el pelo a ver, Tatu, aquí bonito esto es más bueno bueno, fijaros aquí, hemos dicho, desde ahí vamos a buscar la oreja toda entera por debajo y vamos a buscar también, aquí, este pelo va en este sentido el pelo que viene del cuello viene en sentido contrario y fijaros cómo se forma ese pelo ahí levantado ¿por qué? porque es que se encuentran dos sentidos contrarios de pelo y al encontrarse que hace el pelo se levanta entonces, vamos a cortarlo con la máquina hasta esa línea sin pasar, porque si paso esa línea entraría contra pelo y lo dejaría más cortito vamos al lío así, bien por aquí te damos la vuelta ten cuidado las infecciones ahí, suave ojo, ¿veis? la línea hasta ahí sin pasar y ahí hasta la línea vale vamos con otra mejilla y luego uniremos por debajo mira, qué bonito así, muy bien, chiquitín damos la vuelta a la oreja aquí y vamos desde el mismo punto lo mismo hasta la línea sin pasar muy importante, muy importante que no lo pasemos por lo que decía, porque entramos a contrapelo vale, la oreja entera por debajo vale, ya tenemos una mejilla y otra ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a unirlo fijaros la línea y vamos a continuar dar continuidad a esta línea que decía por aquí también por aquí vale, esto es una manera que siempre queda muy bien y es algo más que un arreglo normal vale, de patitas, de culete, de ojos bueno, pues mantenemos ese largo en el manto aquí y aquí vale aquí vamos a dejar margen vale, de forma que cuando toquemos las puntas de la corbata vale, que no me quede la corbata muy baja vamos a dejar margen para luego ajustarlo ahora visto por delante tenemos el centro de la corbata y ambos lados de la corbata entonces esto irá cortito hasta el punto contrario al codo y el otro lado exactamente lo mismo entonces vamos aquí ¿veis? el lateral de la cuchilla va dejando fuera la corbata y vale y vamos al otro lado aquí bonito muy bien lo mismo con el lateral hasta el punto contrario al codo ¿vale? ahí así a ver aquí a ver bonito que te vea por aquí un segundín que me cruzo y ahí muy bien ¿veis? como marcamos cuando llegamos al punto contrario al codo suave ¿vale? para que no pare porque si yo llego aquí mira fijaros esto y esto damos continuidad ese todavía está por trabajar nos aseguramos que no hay que el pelo está suelto suelto el pelito así bonito muy bien vale y cuando llego con la máquina ahí suavecito acariciando ¿veis? lo termino de unir vale estas líneas igual las vamos a trabajar estamos en este arreglo que es un poquito más allá de un arreglo cuando trabajamos stripping ¿vale? son las mismas exactamente las mismas y aquí la barba ¿vale? que no lo he hecho que es esta parte inicial lo que he hecho todo a favor de pelo pero esta parte inicial ¿veis? a contrapelo para definir bien la línea a partir de la cual sale la barba a favor y termino de unir ya tendríamos aquí toda la zona toda la zona ¿vale? que veis toda la parte que hemos hecho con máquina ahora dirá bueno pues esto lo que tenemos que buscar ahora es unirlo con tijera ¿vale? que quede todo es decir pues buscar naturalidad en los acabados como siempre os digo ¿eh? vamos a quitar pelos y limpiamos un poquito la mesa muy importante que si no ya no sabemos qué pelo estamos cortando y qué pelo no estamos cortando bien este paso fijaros ese salto lo puedo hacer con una tijera de esculpir puedo por debajo y dar mira 1 2 3 4 5 ahí y pelo quitando capas ¿vale? y veis como se va aplastando y se va uniendo esto hacerlo poquito a poco no lo hagáis de golpe así ¿veis? ese pelito de ahí va fuera esto aquí si lo voy a cortar pero esto para unirlo vamos descargándolo de forma veis que se aplasta más y se une ¿veis como se une de una forma muy natural? muy bien no se marca nada ¿vale? bueno pues en todo lo demás vamos a hacer la misma mecánica sin cerrar la tijera sin cerrarla del todo aquí vamos ahí peinamos y poquito a poco vamos viendo aquí ¿veis como se va uniendo? y mira fijaros ya que no se nota el salto y ha sido una pasadita aquí hay que darle un poquito más pues le damos un poco más peinamos y vamos viendo yo os digo despacito no tengáis prisa porque si nos pasamos de largo al final esto no queda bien así vale y estas puntas que ahí están más largas que es de la zona donde se encontraba así los dos sentidos contrario de pelo ¿vale? esa zona en la que tengo que cortar ahí a lo largo una gota ¿vale? hemos quitado densidad y fijaros aquí aquí todavía esto de todas formas mira voy a meter porque os digo esto sobre la marcha tenemos la 10 aquí le voy a definir una gotita más bajando la 10 porque veo además que admite y va a quedar más definido me gusta a mí que este perfil ve esas puntitas que hay que queden muy cortitas en el noche mucho mejor mucho mejor esto sigue así ¿veis? así me gusta ¿no? el cuello queda muy definido y queda más limpio en los perfiles que queden ya os digo me gusta que queden definidos más en estos casos vale ahora lo mismo la misma mecánica ¿vale? esto que os digo de la tijera de esculpir fijaros como se nota el paso ahora mismo y como vamos difuminando ¿vale? es como un difuminador para que no se marque ahí tres, cuatro toques peino y veis que al quitar lo que estoy haciendo es quitar capas de abajo y este pelo de arriba se va aplastando y se va colando esto de aquí abajo eso va afuera pero esa unión en la que así ahí vamos subiéndolo despacito aquí despacito no tengáis prisa en esto este pelo de aquí eso ya es largo de ahí que eso de la base esto va cortito así muy bien esto es un bendito ¿vale? pero veis que ya ese paso que teníamos ahí que se me marcaba hemos hecho hemos difuminado ¿vale? queda mucho más natural un acabado más bonito y no se nota que aquí tanto en cráneo como en el manto no hemos tocado absolutamente nada esto es la parte de atrás de la oreja esto afuera y aquí a quitar cápitas a quitar densidad la navaja peinamos y vamos ahí despacito ¿vale? vale y como vamos uniéndolo y uniéndolo además muy natural sobre todo las transiciones esta parte que es la que se juntan aquí si cortamos ahí muy bien Tatu un perro muy bueno ¿eh? un perro muy bueno que se merece una pedazo de suscripción al canal por Dios suscribiros al canal que es que se merece Tatu y nosotros una suscripción y un darle así un botoncito pling 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 suscrito con campanita encendida y con todos los detalles y todos los extras así muy bien ¿veis? la diferencia como ha quedado parece que venía así y simplemente así unos toquecitos unos pequeños toquecitos aquí fuera bueno y ahora vamos antes de pasar al perfil trasero vamos con la corbata y la dejamos ya listo lo que es toda esta zona ¿eh? aquí bien vamos a cruzar perdón Juan perdón vosotros a todos y aquí ahí ¿veis? va cortito el cuello se alea cero así aquí lo tendríamos un poco más cortito ¿vale? la corbata del schnauzer es una corbata que no es no es la de un cocker ¿eh? ni mucho menos es más cortita y fijaros la posición las patas tratamos de que estén verticales la cabeza arriba en su sitio porque toda esta curva fijaros lo que varía si tenemos la cabeza muy arriba o muy abajo cogemos y suavecito con la máquina acariciamos así para dejarla más fina por un lado ¿veis? acariciando suave despacito esto las prisas nos llevan a jaleos ¿eh? a líos a que salgan más a que salgan trasquilones que quede mal ¿eh? ¿vale? entonces bueno ya lo tendríamos y ahora ¿a dónde nos vamos? atrás al culete vale la parte aquí de atrás en un negro y blanco negro y plata que se llama el color en el náuzer toda esta zona blanca fijaros os lo enseño toda esta zona blanca en la que vamos a dejar cortita y luego vamos a ir ahora os enseño porque aquí se forma una línea igual que teníamos en el cuello ¿vale? de dos sentidos contrario de pelo este pelo que va para acá este pelo que va para allá se encuentran y levantan ¿veis? todo esto bueno pues por dentro de la línea es lo que vamos a rapar junto con toda esta zona entonces vamos ahí al lío vamos primero con la 7F y observamos como reacciona el pelo lo normal es que aquí admita una 10 ¿eh? pero y más el el náuzer mini que es ¿qué es bonita? o bonito perdona Tatu no bonita bonita ahí que te cambio yo ya no sé yo ya empiezo y me lío eh Tatu muy bien ¿veis? aquí y ahora sí la cara interna vamos a meter la 10 vamos a cambiar de cuchilla encendemos apretamos aquí mira voy a meter la 10 que va a quedar mejor esto se llama aquí el típico culo mandril de los schnauzer que va cortito 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 entonces aquí punto angulación desde aquí doblamos rodilla ese punto mira un chiquitín así levantamos y vamos en este caso como es una hembrita vamos hacia la vulva no hay problema si fuese un macho no vamos a ir nunca hacia los testículos que iríamos de los testículos y cortaríamos para afuera ¿vale? para evitar irritar la piel que le pique y que luego llegue a casa y se líe una gorda venga a chuparse todo eso porque le pique un poquito así ahí ahí muy bien ahí veis como esta zona veis por dentro de la línea por dentro de la línea veis este pelo no lo he pasado y en la referencia ¿vale? esa línea en la referencia para que desde aquí más o menos desde los remolinos que hay aquí tiramos una línea ¿vale? continuando por aquí hasta el punto de angulación y hasta el punto de angulación esas serán las partes que vamos ahí bonita que vamos a cortar con la máquina y ahora luego haremos la misma operación dejaremos esa zona aquí como tiene el rabo cortito ya se van viendo menos hay que toda la zona alrededor del ano ¿vale? porque tiene el rabete ahí cortito y lo tiene metido para dentro así 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 vale bien incluso la base del rabo la dejamos cortita ahí eso ¿vale? porque ahora redondeamos un pelín el rabete bien ahora esta zona tenemos dos opciones una es hacerlo con tijera pero con tijera mi consejo con la tijera o la precaución que debéis tener es que esta zona es fácil como tiene que ir muy pegadito es fácil que le pueda dar un pellizco ¿vale? un pequeño pellizco en la patita entonces ¿cómo podemos hacerlo de una forma más sencilla? bueno pues vamos a coger la 7F vamos a cambiarla otra vez encendemos conectamos limpiamos mesa aquí fuera pelos ahí muy bien y con la 7F mirad como lo hacemos cogemos ahí suave hasta el punto angulación despacito suave ¿eh? ahí un lado el otro lado lo mismo ahí ¿veis? esta parte y así ¿vale? y ya de modo que estamos viendo el perfil bien definido como digo siempre que quede cuanto más definido en el náufer además mejor ¿vale? y ahora lo que sí puedo hacer es esto vais a ir un pequeño pico bueno pues la misma mecánica que hemos hecho delante vamos a hacerlo aquí vamos aquí un otro otro vamos al peine peinamos y veis que esta parte se me va aplastando y va uniéndose así ¿vale? esta zona al haber trabajado el perfil con la máquina ya tendríamos mira quita tú que te vean aquí en este lado me voy por aquí así mirad aquí lo mismo aquí podemos ahora ahora voy a explicar un pequeño truquito que es para que los náuces así que tienen el rabo normalmente bueno cuando se cortaban las la el rabete o se dejaba una vértebra o tres si son tres es más largo el rabillo ¿vale? se ve un poquito más de rabito en este caso es una vértebra entonces para que se vea pues si no se mete todo con todo el pelo y no se define no se ve casi rabillo bueno pues voy a aplastar por aquí un poquito y por aquí otro poquito ¿cómo? quitando capas ambos lados así igual que hemos hecho para unir así en un lado en el otro ¿vale? y ahora aquí levanto una gotita y la zona abajo así un poquito también aquí ahí este poco aquí todavía hay de más y vais a ver que por lo menos se ve más diferencia ¿ves? hemos aplastado aquí vamos aplastado quitando el pelo ¿vale? así ¿vale? y ahí lo tenemos ¿veis? como se ve el rabete ya bonito tatu ya chictina el rabete se define un poquito más y de este modo hemos conseguido ¿veis? hemos hecho algo un poquito más allá de un arreglo ¿veis? ¿veis? que es muy fácil muy sencillo y con poquito porque esto se tarda luego un poquito en hacer y conseguimos un acabado todavía más chulo ¿eh? no llega a ser un corte porque no hemos tocado cráneo no hemos tocado cuerpo todo el manto pero fijaros toda la parte de delante detrás he visto que cambio tan radical ¿eh? con un baño y un arreglito ¿eh? que nada familia antes de iros agradeceros como siempre de corazón que hayáis estado ahí hasta el final ¿eh? muy importante para nosotros que os suscribáis los que no están suscritos que ya hay muchos ¿eh? muchísimos que la familia crece crece por momentos ¿eh? y comentar me gusta toda esta cosa de verdad que no son como son tatú díselo súper importantes familia besos adiós 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 adiós